La monogamia nace por la necesidad de los hombres de heredar a su sangre. Sí, tiene un origen patriarcal. Bueno, este, seguimos. Te dan cursos, cursos para que vos pienses de determinada manera. Yo puedo estar equivocado, pero no puedo dejar de reivindicar mi derecho a pensar en libertad. Yo no quiero que me obligan a pensar de determinada manera. Ninguna de ustedes hizo nada por mí, malditas argüenderas. Las feministas modernas no hacen nada. Más que llorar, ataliar y decir cosas que son injustas en internet. Con argumentos bien mediocres. De todos los periodistas asesinados en el 2021, 11% fueron mujeres. En el 2020 esta cifra era 6%. Digamos alto y claro, dejen de atacar a mujeres periodistas. Ok. Pero... A ver, dice que sí todos los hombres, porque en Colombia, su país, hubo 588 denuncias de femenino. Ahora, yo no soy experto en demografía colombiana, pero quiero buscar un dato rápido. Denme un momento. Según esto, hay 25 millones 171 mil 408 hombres en Colombia. Ah, tampoco soy experto en matemáticas, la verdad, pero quiero checar otra cosa. ¿Te creen? Luego de hacer unos cálculos, descubrí que 588 es un número menor a 25 millones 171 mil 408. Así que no, no son todo. Alto, querida amiga de cabello azul. Antes de que comentes, ¿cómo haces burla de un problema tan grave? Te pregunto, ¿quién está haciendo burla de un problema tan grave? ¿Quién literalmente está trivializando algo tan grave como los asesinos para impulsar su narrativa pedorra de que todos los hombres son satanás? O alguien que simplemente está poniendo en contexto ese dato. Yo quería titular esto, yo sé que es una provocación, pero bueno, a eso me dedico. El título de esta columna es El culito, las vacunas y la muerte. Toda esa discusión de vacunados de privilegio anoche, aquí en este canal, quedó eclipsada, yo creo, por lo que fue debilado una especie de mal chiste, o en todo caso una observación menor. Anoche hablamos de la vacuna de privilegio a una chica de 18 años, Purita Díaz, militante de Ferraresi y becaria de la Universidad de Avellaneda. Ahí está, detengámonos un segundo en la foto. Frente a esta foto, yo hice un chiste que a lo mejor fue de modé, o políticamente incorrecto, o simplemente idiota. Yo dije, ¿qué lindo culito tiene la becaria de Ferraresi? Incluso hasta la palabra culito tiene una connotación inocente, culitos tienen los bebés. En la cultura de la época, en la cultura de la época, o por lo menos en una parte de la cultura de la época, no es toda así la cultura de la época, lo que yo hice no queda nada bien. ¿Saben qué? No me importa, no quiero ser un tipo políticamente correcto, no me interesa, no lo fui nunca y menos voy a empezar a hacerlo a los 60 años. O sea, un montón de gente, sin ninguna vida propia, se dedica a opinar en la puerta de un baño público que se llama Twitter. Todo bien, opinen sobre mí lo que quieran. Ahora, ¿saben qué? Por favor, no me prohíban a mí la posibilidad de decir también lo que yo quiera. ¿Saben qué? Yo tengo derecho a hacer mil chistes malos, mil chistes malos. Ustedes tienen derecho a no verlos, o a criticarme por lo que dije. ¿Es un chiste el que hice fuera de época? Ok, que alguien me diga, por favor, por decreto, quién decreta qué es lo que está adentro de la época y afuera de la época. ¿Dónde están los que decretan la época? ¿Saben qué aquí, en Argentina, yo voy a muchos lugares de probar chistes, no? Y un día hice un chiste, como que agarré un taxi y el taxista se desvió por otra zona y que yo dije, ay, este me va a violar, ¿no? Así, ¿no? Y a bajarme me agarro un comediante argentino y me dice, no debería decir eso, porque te estás burlando de las mujeres, que sí sientes miedo de que las violen y eso y tal. Y yo le dije, no, pero es que a mí sí me dio miedo que me... Entonces, me dijo, no, pero es que con los hombres no sucede mucho eso. Le dije, ¿por qué nos agarraron? Taxi me suela, amigo. Uno lo que quiere llegar es con todas las partes del cuerpo completas a la casa, ¿no? Sí, la monogamia nace por la necesidad de los hombres de heredar a su sangre. Sí, tiene un origen patriarcal. Les voy a ser sincero, nunca había hablado de Dama G porque no hay muchas mujeres con la espalda más grande que la mía y me da miedo que un día me tacleen la calle. Pero bueno, aquí el punto es que ella es una de las mejores formas de ejemplificar lo que es la posesión ideológica. La posesión ideológica es cuando ya no puedes ver más allá de la doctrina que tienes clavada aquí. Todo significa eso. Es como cuando hace 30 años las señoras católicas veían Pokémon satánico, Batman satánico, Dragon Ball satánico. De la misma forma es que le puedes enseñar a una mujer como esta que el cielo es azul, eso es patriarcal. Hablamos de la poligamia, tener muchas mujeres, patriarcal. La monogamia, patriarcal. Entonces yo me pregunto, ¿hay algo que no sea patriarcal para esta persona? Y lo que pasa es que estas personas no pueden dimensionar cómo era vivir antes. Creen que era ir al súper, llenar las bolsas del mandado, llegar con tu iPhone a tu casa y decir, bueno, nuestro único problema aquí es que las mujeres sí sabemos de quién son los hijos, pero ellos no. Entonces hay que hacer la monogamia para beneficiar a los hombres y ya sepan de quién es el hijo. Antes te podías morir de todo, todo estaba en tu contra todo el tiempo. Te podías morir por un animal, por una enfermedad, por hambruna, por otra tribu o incluso por la gente de tu misma tribu. Antes las cosas estaban bien culeras. La monogamia se instaura para proteger a las mujeres, pero sobre todo a la siguiente generación. Sin siguiente generación, sin niños, no hay tribu, no hay civilización, no hay país, no hay nación. Esta hora la monogamia era para proteger a los niños, una vez más, para tener alguna especie de civilización. Y créanme que cuando una chica quedaba embarazada, si era vulnerable, como les expliqué hace rato, ahora era el triple de vulnerable. Gracias a que había un sistema de monogamia, había un hombre, al menos un hombre, que protegiera a esta mujer y que proveyera durante este tiempo de vulnerabilidad. Otrior cual. Pensar que la monogamia se instauró para beneficiar a los hombres es... Vos entendés y vos sabés el peso de las palabras, el peso de las palabras y de las cosas que se dicen tienen un sentido. Comenzar con vos siempre me parece interesante y me parece que enriquece, sobre todo porque estoy segura que del otro lado hay mucha gente que piensa lo mismo. Y que siente que es un chiste de modé y que no hay ningún problema con un chiste de modé. O que incluso siente que esos chistes no se pueden... O sea, que hay una especie de prohibición sobre esos chistes. Y los chistes están, se hacen, se hicieron. Cerraste recién tu columna con, de alguna manera, el mismo chiste que el día de ayer. Pero esos chistes hoy generan otro tipo de reflexiones. Y mi rol como editora de género hoy es señalar, poner el foco y pensar si esas son las reflexiones que tenemos ganas de generar a partir de las noticias que damos. No, no, no. Contame vos, por favor, qué es lo que a vos te produce haber escuchado esto, por ejemplo. Pero a mí me parece que el punto estaba en que el cuerpo de esta mujer, puedo decir el culito yo también, no era tema de debate. No era una cuestión. Porque, Jorge, vos hubieras estado, digamos, hubiésemos estado teniendo exactamente la misma conversación. Tuviera la figura que tuviera, fuera un varón, fuera de otra fisonomía, de otro aspecto. Y en ningún caso el cuerpo iba a ser material opinable. Los comentarios sobre los cuerpos de las mujeres no tienen el mismo peso y el mismo efecto en la esfera pública y en el espacio público que los comentarios sobre el aspecto de los varones. Amarina, vos me hablabas de mi carrera. Yo durante 40 años fui el bordo de la nata. Por eso te digo, ocurre con algunos varones. Eso no me impidió ser quien soy. Es incompatible el feminismo y el liberalismo. No, yo creo que no es incompatible según cómo se entiende el feminismo, claro. El feminismo originariamente defendía una bandera liberal que es la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Y eso es lo que debe ser el feminismo. Y, en cierto modo, podríamos decir que el feminismo era el liberalismo aplicado al ámbito de la igualdad jurídica sin discriminación de sexo. Del mismo modo que el abolicionismo era el liberalismo aplicado a la lucha para abolir la esclavitud, pues el liberalismo aplicado a la lucha político-social para conseguir la igualdad ante la ley entre sexos era una lucha plenamente liberal. Lo que pasa es que, claro, en las últimas décadas el feminismo ha mutado y se ha convertido en un movimiento colectivista. Un movimiento que lo que pretende es transformar la sociedad desde el Estado, que lo que pretende es dictar a la gente y también a las mujeres cómo deben vivir y cómo deben decidir, aun cuando cada mujer o cada hombre en su ámbito particular, en su ámbito personal, quiera tomar una decisión contraria. Y lo que hemos dicho al principio es que el liberalismo es respetar la autonomía de las personas, la autonomía de las personas con independencia del sexo que tengas. Por tanto, aquel feminismo o cualquier ideología política que lo que pretenda sea dirigir bajo cualquier pretexto la vida de las personas, y eso es lo que hoy es el feminismo colectivista actualmente existente, es una ideología antiliberal. Pero, insisto, creo que hay que reivindicar un feminismo de raigambre liberal, un feminismo que precisamente se oponga a los feminismos colectivistas actualmente existentes. Esa insistencia que todas las formas de autoridad masculina son nada más de poder tyrannico. Así que la representación simbólica es el padre tyrannico con no apreciación por el padre benévolente, y la madre madre con no apreciación por el madre tyrannico. Así que en una representación equilibrada, tienes la madre terrible madre y la madre madre, y tienes el padre terrible y el padre padre, y luego tienes el héroe y el individuo adversario. Pero en el mundo postmoderno, tienes nada más de el padre tyrannico, nothing but the destructive force of masculine consciousness, y nothing but the benevolent great mother. Y es un apagón ideología. Y ves eso con la demolición de los jóvenes, y no solo los jóvenes, en términos de su carrera académica, que están bajando en la escuela, en la escuela, en la escuela y bailando de la universidad. Lo que veo es que, creo que las mujeres, cuya relación con los hombres ha sido seriamente pathologizada, no pueden distinguir entre autoridad y autoridad masculina, y poder tyrannico. Es decir, que no se han fallado a diferenciar, porque todo lo que ven es el hombre opresivo. También estamos más o menos dominados por una visión de masculinidad, que es principalmente característica de las mujeres, que tienen enfermedades de personalidad y que no pueden tener relaciones saludables con hombres. El cuerpo de un hombre, de una mujer, de un trans, sobre el que quiera. No lo entiendo. Yo quiero que, Marina, yo quiero que tengas en cuenta lo siguiente. En la columna que yo acabo de leer, la historia del culito ocupó un 10%. El otro 90% hablaba de la vacunación de privilegio. Ahora, si después, por determinado prejuicio, la gente decide que yo hable un 90% del culito, es otro problema sobre el cual yo no puedo hacerme cargo, porque yo no puedo ser tan autoritario de pretender que todos entiendan exactamente lo que yo quiero decir. Hasta ahora me ha pasado que mucha gente lo entiende, porque si no, no estaría donde estoy. Pero, digamos, en ningún modo para mí la historia de Ferraresi fue la historia del culito de esta chica. Para nada, para nada. El tema ese es un chiste completamente marginal. Está bueno que se pueda hablar, porque a mí, ¿sabés qué es lo que más me molesta? Pero no solo de esto, del lenguaje políticamente correcto, de esta cosa de que de golpe en el Inari te dan cursos. Te dan cursos. Cursos daban en los campos de concentración, en Corea del Norte o en Vietnam. Te dan cursos. Cursos para que vos pienses de determinada manera. Yo puedo estar equivocado, pero no puedo dejar de reivindicar mi derecho a pensar en libertad. Yo no quiero que me obliguen a pensar de determinada manera. Yo estoy dispuesto a escuchar a todo el mundo, pero después déjenme pensar solo. ¿Sabés que por los femenales tienes derecho a poder opinar y subir tus pendejadas a internet? ¿Por qué no? Ninguna de ustedes no son nada por mí, malditas argüedneras. Las feministas no dirán la senda. Más que llorar o ataliar y decir cosas que son injustas en internet, por algo menos bien religiosas. Las feministas reales ya están muertas, pasan mucho tiempo. Equidad ya existe en el mundo. Enema los mismos derechos de los hombres en este país. Siéntanse orgullosas. Vengan gracias a sus abuelas y sus tatarabuelas. Las malditas vidas que se quitan los vacíos en el chasis y se ponen a golpear policías y... ¿Qué manjolú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No mames, usted no está haciendo nada por mí. La amiga francesa que está haciendo cosas por mí, soy yo. Todo lo que tengo es por mí. Todo lo que tengo es por mí. Es la mujer para mí. Estoy enamorado. Estoy enamorado.